Por ella Y el primer día que yo le piqué el ojo Se dibujó en su cara una sonrisa Pero después por motivos que ignoró Se disgustó, se disgustó Pero enseguida canté una canción Bonita y sentida Que le llegó en el fondo el corazón Mi tiempo, mi vida Y a los tres días que le di el primer beso Con ansiedad vi que correspondía Hoy me doy cuenta que ella es la que quiero Tengo razón, tengo razón Tengo razón, ay tengo razón Para mi compadre Listo López Y cantos de balanza ¡El volante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!